Nosotros continuamos hablando acerca de la reactivación económica, muy atentos porque Fenalco se pronunció al respecto, pues ante la reactivación de otros 16 sectores, por supuesto directivos de la Federación de Comerciantes, pues celebra esta decisión. De igual manera hace un anuncio muy importante y es que por favor tengan en cuenta también al comercio mediano y pequeño, ya que se necesita empezar a trabajar lo más pronto posible. Son 16 grupos económicos que se reactivarán en esta cuarentena, entre ellos los relacionados con los automóviles, maquinaria, equipos de cómputo y fabricación de muebles. Para Fenalco, esta reactivación es positiva, pero también se debe dar apertura al comercio al por menor. Sin embargo, vemos como necesario y urgente abrir el comercio al por menor de manera paulatina y respetando los protocolos de bioseguridad. Con la alcaldía de Bucaramanga estamos revisando la implementación de jornadas adicionales o la implementación de 24 horas, con el fin de ir articulándonos para poder reaperturar nuevos comercios y nuevos negocios y de esta manera ir progresivamente mejorando la economía de Bucaramanga y Santander. Si no se abre la puerta para reactivar el comercio pequeño y mediano, se van a generar graves consecuencias en la economía de estas empresas que impedirán su sostenibilidad. Esto nos lleva a pensar que de aquí al 25 de mayo los problemas de sostenibilidad del comercio se van a agravar de las nóminas de los arriendos. Directivos de Fenalco piden que se tomen medidas que permitan reactivar la economía de los pequeños y medianos comerciantes. La supervivencia del empleo y de las empresas está amenazada y en ese sentido hacemos un llamado al gobierno nacional para que el 18 de mayo, en una semana, se anuncien nuevos sectores. Fenalco Santander sostuvo reuniones con la alcaldía de Bucaramanga para buscar una reactivación local de los pequeños y medianos comerciantes de la capital santandereana.